La Banda del Recodo Alegre y enamorado Siempre me ha gustado ser Para mí lo más bonito Es el vino y la mujer La música de tambora Y la norteña también El dinero que yo gano Pa' divertirme lo quiero Tal vez mañana o pasado De un de repente me muero Si no es pa' gozar la vida Pa' que chihuahuas lo quiero Toquen de clave privada Luego alegre y mujeriego Con los tucanes tocando Me amanezco días enteros Y la Banda del Recodo